Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí desde el Senado les enviamos un saludo a todas y a todas las personas de Tlaxcala. En verdad para mí es un orgullo y más estar aquí a un lado de la senadora Ana Lidia y sobre todo con la finalidad de enviarles una felicitación porque hoy se cumplen siete años de que se llevó a cabo en su entidad una asamblea, una asamblea donde se constituye a Morena como no solamente un movimiento sino también con lo que hoy es un partido. Felicidades y no bajen la guardia. Morena está mucho más viva, activa y más fuerte. Es el proyecto que vamos a vivir muchos años pero sobre todo es el proyecto de la 4T que es la transformación que hoy estamos viviendo. Muchas gracias, Senado. Felicidades. Felicidades a todas y a todas. Hola, buenos días, amigas y amigos de Tlaxcala. Tenemos que ahora en estos festejos promover la unidad, la fortaleza del movimiento, lo que siempre hemos hecho para garantizar que entre todas y todos sigamos fortaleciendo la organización de nuestro movimiento, que sigamos construyendo las bases muy sólidas para que le demos un mejor destino, un mejor rumbo de nuestro país a las nuevas generaciones y que todas se sientan muy orgullosos. Hoy Morena cumple siete años de haberse constituido como partido en Tlaxcala. En el presente somos la fuerza política número uno en el país y la vía por lo cual muchos mexicanos conscientes seguimos en la lucha para lograr la cuarta transformación. Que viva Morena, que viva Tlaxcala y que viva México. Hola, mi nombre es Eva Cortez Pluma, del municipio de La Magdalena, Tlaxcala. Estoy contenta de ser fundadora de Morena, ya que participé en la conformación de este gran partido movimiento, invitando a ciudadanos libres y pensantes a que se unieran a este proyecto, pidiendo una patria para todos. Les invito a que sigamos apoyando y respaldando a nuestro presidente. Que viva Morena, que viva el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que viva la dignidad del pueblo de México. Hola, buenas tardes. Soy Arnulfo Amador Castillo y hoy recordamos un aniversario más de la Fundación de Morena, que hoy con más determinación apoyamos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación de México. Gracias a todos por participar en esa asamblea de representación a nivel estatal. El 6 de octubre del 2013 fue un día histórico para este estado y para este país. Ese día se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, en el estado de Tlaxcala. Estaba yo chica, pero ya sabía yo lo que se jugaba y por lo que se estaba luchando. Y había visto de meses la organización de los compañeros de la base a lo largo de todo el estado para que esta asamblea saliera lo mejor posible. Lo logramos. Fue una asamblea extraordinaria. Se logró la Constitución de Morena en Tlaxcala. Hoy, el 6 de octubre del 2020, vemos los resultados de aquel arduo trabajo de los compañeros de la base. Y vemos lo que se ha logrado en este país. La lucha continúa. La lucha sigue, compañeros. Y vamos para adelante. Y que viva este gobierno, que viva la Cuarta Transformación y que viva el Movimiento de Regeneración Nacional. Un saludo a todas y a todos. Su servidor Juan de León, fundador de Morena del municipio de La Magdalena, Tlatelulco. Hoy, con mucho gusto, podemos festejar un aniversario más de aquella asamblea distrital donde se logra el objetivo para la conformación de uno de los partidos más grandes de Latinoamérica, en este caso Morena, Partido Movimiento. Participamos activamente en la información, concientización y organización ciudadana, siempre con el compromiso social de buscar un cambio de régimen. Afortunadamente, hoy vemos cambios notorios. Hay empoderamiento ciudadano. Sigamos construyendo desde abajo este gran país. Es necesario, es imprescindible aportar para la construcción de este gran proyecto. Enhorabuena y felicidades a todas y a todos. Éxito. Desde su fundación del Partido Morena, hemos contribuido con nuestro granito de arena. El pasado octubre de 2013, a siete años de distancia, seguimos colaborando con el Movimiento Regeneración Nacional. Hemos repartido el periódico del movimiento, hemos luchado contra el fraude electoral, hemos luchado también contra el desafuero de nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto, vamos a seguir luchando en este gran movimiento nacional. Hemos tratado de lograr la unidad del partido, y por ello, decimos con orgullo y dignidad, somos fundadores de Morena en el estado de Tlaxcala. Sí, para nosotros fue algo muy gustoso poder participar en esta asamblea. Justamente un día antes, cuando estábamos instalando todo lo necesario para que estuviera la asamblea lista al siguiente día, pues lamentablemente las autoridades locales hicieron todo lo posible para obstruir, que pudiéramos poner todo el material, las lonas, el templete, el audio. Nosotros tuvimos que apoderarnos de la calle cerca de las once y media, casi las doce de la noche, porque las autoridades no hacían nada, ni siquiera acercaban el espacio para poder empezar nosotros a instalarlos. Sin embargo, lo hicimos de esa manera, tomamos la calle, se empezó a instalar todo, y nos dio mucho gusto, mucho, mucho gusto, escuchar al siguiente día, después de las doce de la tarde, que habíamos logrado el objetivo de cerca de, un poco más, mejor dicho, de 3.200 afiliados que estuvieron ahí congregados ese día, y que gracias a eso se logró la formación de Morena en el estado de Tlaxcala. Agradezco mucho a todos esos compañeros que se sumaron, que le dieron todo, porque unos estuvimos armando la estrategia para tener todo preparado para la asamblea, pero muchos compañeros más estuvieron allá afuera, tocando puertas, invitando a la gente, pidiéndoles que nos acompañaran, y gracias a eso se logró esta asamblea, gracias a eso hoy podemos contar con el partido de Morena en el estado de Tlaxcala. Gracias. 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 Gracias.